La selección mexicana femenil sub-20 debutó con victoria de 2 a 0 ante su similar de Corea del Sur, en la Copa del Mundo de la Especialidad Papu Nueva Guinea en el estadio National Football Stadium Port Moresby. Las dirigidas por Roberto Medina se mantuvieron la primera parte en cero. Ambas escuadras tuvieron llegadas con una clara oportunidad de gol del cuadro azteca por parte de Belén Cruz, que su disparo fue a dar al poste. Para la parte complementaria, el tri fue certero, al minuto 56 con gran pase de María Sánchez por la banda izquierda, para que Jacqueline Crowther se encargara de empujar el esférico a las redes. Posteriormente, al minuto 89, Kiana Palacios en un recorte a su rival y con un disparo certero marcó el 2 a 0, para que el combinado mexicano sumara sus primeros tres puntos y afinar detalles para su próximo encuentro contra la selección alemana. México se ubica en el grupo D donde se encuentra Corea, Alemania y Venezuela. Notimex.